¿Qué es el galpón de los suvinos? Una cita obligada para los más pequeños es el galpón de los suvinos, que comienzan a llegar en la jornada de hoy. Ya arribaron al predio 7 suvinos de servicio de remonta del ejército que estarán participando del jurado de calificación. Son en total 3 las razas que están participando. Hablamos de Durock Jersey, Large White y también la raza Landrans. Gracias por ver el video.